Hola, hola, ¿Qué tal amigos de Territorio Bravos? Bienvenidos una vez más a su podcast en donde en esta ocasión pues platicaremos de muchos temas interesantes que han surgido en las últimas horas por supuesto vamos a platicar primeramente del partido ante Chivas, el primer punto que consigue el equipo de Bravos en este torneo, todo lo que dejó ese encuentro, y lo que se vendrá por supuesto el próximo viernes este como local aquí ante el conjunto de los Cholos de Tijuana, un duelo clave importante para el tema porcentual porque Bravos y Cholos están involucrados ahí en la parte baja, Bravos metido ahí como último lugar y seguido de Cholos que por una victoria y podría alcanzar el conjunto de Tijuana por lo que resalta la importancia que tiene el partido para los dirigidos por Ricardo Altuca Ferretti, también por supuesto el tema que ha surgido en las últimas horas este sobre las posibles llegadas, incorporaciones o no sé si llegadas, perdón, regresos o cómo, pero las posibles incorporaciones ya de Diego Rolán, la novela de Diego Rolán que no sabemos ya en qué capítulo vamos, pero vamos a seguir hablando de Diego Rolán y pues lo que nadie esperaba también pero que aquí lo adelantó con eso sí, vamos a adjudicárselo a Ocón que había hablado de la posibilidad de Jefferson Intriago que había, que se encontraba aquí todavía en Ciudad Juárez y parece ser que este, pues el Tuca Ferretti le agradó y se va a quedar, así que estamos en comentarios y más, cómo quedaría finalmente el equipo, aunque estas llegadas, este, pues están todavía al 99.9 por ciento, este, ya si se llegan a caer es porque el equipo sí está muy salado en perfecto, pero por supuesto vamos a estar platicando de eso y más y por supuesto pues del partido de del equipo femenil que el día de ayer pues lamentablemente cayó este ante el conjunto de Chivas y lo que será su su próximo encuentro el día el día sábado ante el conjunto de Toluca. Así que pues invitarlos a a que le den like, a que compartan y este pues comenten, interactúen con nosotros porque la verdad que tenemos bastantes temas interesantes que debatir esta noche. Así que pues sin más preámbulo, los saludo a su servidor Joel Cardona y saludo también con muchísimo gusto a mis compañeros. Primero, Alfonso Con, ¿qué tal mi querido Alfonso? ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal Joel y qué tal Samuel? Pues muy bien, muchas muchas gracias, contento estar aquí otra vez con con todos ustedes y pues ansioso ya de de platicar un poco de de bravos esta esta noche y sí es es son casos raros y peculiares, los de Rolani, los de Intriago y sobre todo el de Intriago ¿No? Porque pues Intriago nunca se fue, nunca anunciaron su baja y este pero no ha estado presente con el equipo en estas tres primeras jornadas, entonces por eso es un peculiar su caso y este sí, pues no me lo quisiera adjudicar, pero al menos sí, este, pues lo vi en carne y hueso Sí, tenía la la flamita todavía encendida porque se me hizo muy muy extraño verlo aquí en Juárez, aquella ocasión que ya les platicamos en en ese gran supermercado donde lo vi y este pero sí, este, ojalá y pues en los próximos días o mejor en las próximas horas se pueda confirmar que ambos jugadores pues van a estar con bravos en todo el torneo porque creo que le hace falta a lo mejor y no en la posición de Intriago pero un hombre como un jugador como Intriago pues creo que siempre debe ser bienvenido en en tu equipo Sí, así es, entonces por supuesto vamos a estar platicando todo lo que le podría aportar y cómo se vería ya con estas dos incorporaciones, repito, todavía no es oficial pero parece ser que ya este, falta cualquier cosa para que se dé ya el pronunciamiento oficial por parte de bravos y también saludo con muchísimo gusto mi querido Samuel de León, ¿qué tal mi querido Samuel? ¿Cómo es esta noche? ¿Qué tal Joel? ¿Qué tal Alfonso? Me encuentro bien, me encuentro bien, contento porque se sacó un empate pero me encuentro bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien y que todos los que nos están viendo también se encuentren, se encuentren muy bien y esperemos que ese puntito que se sacó con Guadalajara pues haya sido algo de oxígeno para el club pero aquí estamos contentos por estar en un programa más, en un día lluvioso que llegó la lluvia y parece que se trajo a los refuerzos, entonces pues a ver. Toda la semana va a llover, entonces eso es buen augurio. Eso es buen augurio que ya lo dijo Joel, si ya se cae esto pues ya ahora sí que hay que hacer una limpia o algo porque pues no sé qué está pasando con el club pero aquí estamos. Así es, perfecto, este pues ya para dándole inicio a los temas, este para platicar el partido ante Chivas que decíamos que era un partido, bueno lo pronosticamos con un partido de pocos goles, lo cual pues no fue así, fue un empate a dos. Nunca le atingamos a nada. No, ya sé, por eso este damos los pronósticos al revés para que pase todo lo contrario. Este un encuentro en el que Bravo repite la línea de cinco con el Tuca Ferretti, decíamos que prácticamente pues no esperábamos cambios, únicamente hubo la modificación de darle el ingreso a Flavio Santos en lugar de Martín Galván, no sé si por un tema más de del desgaste físico que tiene Flavio Santos en lugar de Martín Galván, que es un jugador más de características ofensivas a diferencia de Flavio, que pues bueno, en cuanto a lucha y entrega, pues eso nunca le vamos a recriminar, pero sí pues yo creo que ya estamos hablando de un jugador ya veterano que le cuesta mucho el ritmo pues de la primera división y que pues yo creo que te puede servir, puede ser muy útil, mejor dicho, pero sin duda pues mejor de cambio, ¿no? De ahí en fuera pues vimos la misma formación, repitió González en la portería, bueno, vimos la, también se me olvidaba la incorporación de Madueña, que debido a la lesión que tuvo ahí, este, el Jimmy Gómez inició Madueña, lo demás ahí sí ya ya repitió el equipo con Maxi Olivera, Eman Ríquez y Velázquez en la línea de tres, por izquierda Costa, en la contención Iniestra junto con el Caco García, y ya decíamos lo de Flavio Santos, por izquierda Fabián Castillo y arriba el Toro Fernández, que este, pues después de más de un año de su último gol con el Celta de Vigo, septiembre de 2019, el último gol que había marcado el Toro Fernández, este, vuelve a marcar, y dos anotaciones, lo cual pues yo creo que es un buen augurio porque, este, ante la lesión de, y la baja de Darío Lescano, pues él tiene que ser el hombre encargado del gol, ¿no? Y yo creo que estos dos goles, este, en los primeros dos partidos, pues me parece que harán vivir de maravilla, así que, este, pues. Se acudió de cómo festejar, al menos también. También, ya supo cómo, cómo era meter un gol. Este, ¿qué les pareció el partido, cómo vieron la, la formación, y sobre todo el funcionamiento del, del equipo ante, ante este empate ante Chivas? Bien, pues en cuanto a la eliminación, pues creo que no hay que agregar mucho porque lo, lo platicamos el, el programa pasado, que iba a repetir probablemente el dibujo táctico, y así fue, incluso repitió ahí a Maxi Olivera como, como un tercer central, este, en la defensa, y pues manda a lo mejor que tiene, ¿no? Este, a lo mejor y se pueden cuestionar esos cambios que ya comentaste tú, Joel, como el de Madueña, y bueno, que ese pues fue forzado por lesión, o el de Flavio Santos, por, en lugar de, de Martí Galván, y este, pero bueno, de ahí en fuera creo que puso lo mejor que tiene disponible, el Duca Ferretti, y si lo mencionabas lo de, lo del Toro Fernández, pues le, le da confianza, le va a dar, este, más, más motivación, más ánimo para, para encarar, este, los próximos partidos, y destacarlo del penal, ¿no? Que se vio seguro, después de que, pues el torneo pasado fue un tema que, que se discutió con Darío Descano, que fallaba algunos importantes, y sí anotaba otros, pero más se le cuestionaba esas fallas, y yo cuestionaba mucho el estilo de, de cómo tiraba esos penales, pero bueno, este, se vio seguro en ese penal. Aunque en este tuvo suerte, porque. Sí, sí. Ahí en Toñito Rodríguez, pues ya, ya sabemos cómo es, así que, pero bueno, lo importante fue que entró. Sí, después de mucho tiempo sin anotar gol, pues yo creo que eso influyó en, al momento de cobrar, ¿no? Te pone nervioso, de que siga esa mala racha goleadora o termine, entonces, este, pero bueno, y también recalco lo que mencionaba en el programa pasado, que Bravos tenía que aprovechar el balón parado, y creo que en este partido lo hizo, este, el penal, pues ese, ese balón parado, y el segundo gol, que a mí me da la impresión que era mano, ¿eh? La, la de, creo que era Maxi, el que le, que le pegó aquí. Yo, si hubiera sido el letro y hubiera marcado mano, este, pero bueno, al final de cuentas no se marcó, afortunadamente para Bravos, pero el gol cae en, en, en balón parado, y creo que es algo que el Tuga debe de, de enfocar, sobre todo ahora, en estos primeros partidos, que no va a contar con, con elementos en la ofensiva, pues, en, en esos partidos, porque aún y, aún y llegue este Diego Rolán, pues va a tardar algunos, dos, tres partidos en incorporarse de lleno el equipo, este, entonces, yo creo que el arma que ahora debe de aprovechar Ricardo Ferretti, pues es el, el balón parado, y por supuesto por los contragolpes, pero de ahí en fuera, pues, este, lo mismo de siempre con, con Bravos, le falta cerrar los partidos, porque le, le empatan ya casi sobre la hora, entonces, el punto es positivo, pero la forma a lo mejor no tanto, porque te queda ese mal sabor de boca en, de que te pudiste haber llevado los tres puntos, y al final te tienes que conformar con uno solo. Sí, así es, este, bueno, el clima ya hizo las suyas, este, ya, con el buen Samuel, así que esperemos si se puede incorporar, este, en unos momentos más, así que, este, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el empate en términos generales fue justo, o el tema ese del segundo gol, que también me parecía, pues, una mano clara de, de Maxi Olivera, que bueno, el árbitro, el curro Hernández, no, no fue ni siquiera ver al VAR, así que, pues bueno, para suerte de Bravos, cae ese gol, que lo habías mencionado, ¿no? Que a lo mejor los goles, este, o el planteamiento que tenía que tener Bravos era aprovechar las pelotas paradas, una vez colgada por ahí, de Fabián Castillo, o el Toro Fernández, que así cayó, este, que a diferencia del partido ante Atos, Fabián Castillo, ahora sí volvió a estar, este, enchufado, siendo el más desequilibrante, eh, defensivamente yo creo que el equipo se sigue viendo bien, se sigue viendo sólido, yo creo que los goles caen, pues vaya, de manera, el primero, pues hasta de cierta forma circunstancial, una, con un rebote, y el segundo, pues yo creo que sí, una desatención por parte de, de Alberto Acosta, que, insisto, me ha sorprendido mucho el nivel que, que ha tenido estos dos partidos, este, lástima por ese, por ese error, bueno, no tanto error, más bien, este, desconcentración, en donde no se da cuenta de que todo, Bravos adelanta la línea, y bueno, él es el que habilita a Jesús Godínez para el empate, este, repito, defensivamente lo veo bien el equipo, pero ofensivamente, pues sí, lo seguimos viendo un tanto chato, ¿no? Sobre todo, este, con la formación que se tiene, yo le preguntaba el, el sábado a, al Tuca Ferretti, en la conferencia de prensa, de prensa, perdón, posterior al partido, cuando ya regresó aquí el, el buen Samuel, este, sobre qué, qué era su, su opinión acerca de la línea de cinco, si le iba a mantener, si la íbamos a ver ya constantemente, o era algo que, pues digamos, debido a las circunstancias del plantel, que está un tanto armado, pues era, ajá, era así, y él mencionaba que, que un tanto era la, la segunda opción, que, este, él no está casado con ningún sistema, y que él podía cambiar, este, pasar a una línea de cuatro, este, o, o utilizar la línea de cinco, pero el que, dependiendo las circunstancias del partido, los escenarios de, que se lo vayan presentando al equipo, este, él iba a utilizar la formación que, pues, mejor le, le conveniera al equipo, así que, este, pues, sí, yo creo que es un punto bueno, ya sumar, este, como visitante, es positivo, es cierto que, como, como se dio, pues, te dejó un mal sabor de boca, pero bueno, al final de cuentas, este, lo importante es que el equipo volvió a marcar gol, y, este, pues, sumó un punto que, pues, digamos, le viene bien, le viene bien en tanto lo anímico, así que. Y es que Chivas tampoco se veía tan abrumador, ¿no? O sea, tenía la posesión, al final, tenía la posición del balón, pero tampoco era tan claro, y tampoco era como que estuviera asfixiando demasiado a Bravos, por eso reiteramos en que defensivamente se vive en el equipo, lástima eso que mencionabas de Acosta, porque se había aventado un partidazo, les comentaba ahí en, en, en nuestro chat que no sabía si era Acosta o si era Jordi, a lo en tono de broma, obviamente. Pero. Y un minuto después cayó el gol. Ajá, y un minuto después cayó el gol. Lo salamos, lo salamos, así es. Pero, sí, o sea, defensivamente el equipo lucía bien, pero, pues, lamentablemente, este, pues, lo empataron. Así es, este, Samuel, ya estás de regreso aquí con nosotros, ¿qué, qué te pareció el, el punto de, de Bravos ante Chivas? ¿Qué te pareció la formación? ¿Cómo viste el partido el día sábado? Bueno, ¿qué tal? Este, una disculpa primero que nada por, pues, ya saben, ¿no? El clima de Ciudad Juárez de nuestro querido Juaritos, pero ya aquí estamos de, de nuevo. Pues, un partido como lo esperábamos, ¿no? Bravos echado atrás jugando, jugar más al contragolpe que hay que darle aquí la razón a Ocon porque él señaló que si Bravos lograba salir adelante o conseguir una victoria lo podía hacer a través del balón, del balón parado, y así lo hizo, se puso al frente con un balón parado. Tristemente, ya lo mencionaron ustedes, por un error de Acosta, pues, este, cae el empate, que eso es culpa de Ocone, porque sí, él fue el que lo saló, él dijo que se había comido a Jordi Alba, entonces, era mejor que te esperaras a que terminar el partido, a que terminar el partido, pero no, vive, creo que ha habido una mejoría conforme han avanzado las jornadas, desde la jornada uno, jornada dos, jornada tres, y eso aún sin contar a jugadores como Esquivel, como Mora, y ahora, pues, que está sonando ya la novela de Roland, Intriago, entonces creo que conforme avancen los partidos se va a ir mejorando más. El Tuca también lo mencionó en la conferencia de prensa de ayer, que si bien hay una mejoría, aún no era lo que él esperaba, pero que conforme avanzaran los partidos, él esperaba que se fuera dando esta mejor versión, o lo, para que, para conseguir lo que él espera. Entonces, creo que destaco más eso, que ha habido una mejoría, que ya está Esquivel, no sé si vaya, si ya esté para jugar los noventa minutos el viernes, pero de que ha habido una mejoría, se ve la mano del Tuca, y conforme avancen las jornadas, es obvio que se van a ir, se va a ir mejorando más. Sí, así es, este, ¿qué más podríamos rescatar? Me gustó la, cómo entró Rosel, este, me parece que entró bien como un revulsivo, como, este, se estaba pidiendo el partido. ¿Teneró la falta en la que cayó el segundo gol? Sí, provocó la falta, este, provocó, hay dos faltas seguidas, este, armoa que entró más bien como hacer una labor más defensiva que ofensiva, pero también, este, cuando tuvo, eh, ¿cómo se dice? Eh, intervenciones arriba, a la ofensiva, pues, este, le costó, así que, pues, bueno, decíamos ahí que a lo mejor a armoa, el Tuca, lo, le recuerda un poco a lo que hacía Jürgen Damm, ¿no? En tanto los recorridos defensivos en, este, pues, vaya a recorrer toda la banda, eh, casi como un lateral o un carrilero, yo creo que por eso se quedó armoa, pero bueno, habrá que ver si, si lo sigue convenciendo, este, yo creo que, no sé cómo. Destacar, destacar también que le dio oportunidad a Nevares, eh, aquí al inicio, antes de unos programas, hace unas semanas mencionamos que no sabíamos si le iba a dar esa oportunidad a los jóvenes y pues, lo, lo usó, entonces, eso es algo bueno también. Y algo destacar de Nevares es que pasan, bueno, no son muchos los técnicos que han pasado programas, pero han cambiado los técnicos y el chavo se mantiene al menos considerado el primer equipo, nunca lo bajan en la sub-20. El chavo, estábamos más jóvenes que nosotros. Sí, ya, me siento muy viejo decir el chavo, yo sé que estoy chavo. Este, sí, entró José López también, en lugar del toro, que yo creo que ahí si le podríamos recriminar un poco al Tuca, es que yo creo que se precipita un poco en los cambios, o bueno, es que hay que recordar que empezó la lluvia a todo lo que da allá en Guadalajara el sábado, y este, no sé si en el tema físico les costó ya, este, tanto al toro como a Fabián Castillo, que lo saca como al minuto 70, yo creo ahí, y es cuando Chivas empieza ya, este, a verse un tanto más peligroso. Yo creo que haberlos aguantado por lo menos unos diez minutos más, porque Fabián Castillo era el que te estaba preocupando a la defensa de Chivas, y por ahí en una contra, tanto él como el toro, pues, podían así hacer la diferencia, pero bueno, este, el hubiera ya no existe. Es un buen punto, como visitante, Sumar siempre va a ser positivo, obviamente, este, pues, nos hubiera gustado la la victoria por cómo se dio, esperemos si ya, este ya definitivamente es el último partido que le sacan al equipo en los últimos minutos, entonces, este, esperemos si, y se dé ya, es, déme de, se dé en menor frecuencia este, este tipo de resultados de, de sacar los partidos a Bravos en, en los últimos minutos. Así que, este, para ir comentando también, este, pues, el tema ya que todo el mundo, pues, está ansioso de, de hablar, que está esperando, porque, bueno, en primera instancia, habíamos mencionado la semana anterior, el tema de Diego Rolán, que, pues, no sabíamos bien qué iba a pasar, la novela de Diego Rolán, mencionábamos que si no se iba a dar su llegada, o si se iba a estar prolongando en demasía, pues, optar por otras opciones, yo aquí mencioné, puse en la mesa, este, las de Nicolás Castillo y Renato Ibarra, que días después, justamente, bueno, el día siguiente, justamente, sonó que Bravos habría estado interesado en, en Renato Ibarra, al final de cuentas, parece que, pues, no sé si fue humo, o fue una tirada al aire ahí de, de, de algún reportero, pero, pues, bueno, el día sábado, posterior a la conferencia de prensa, pues, le preguntan justamente esta situación, sobre el refuerzo, que, pues, bueno, ante la baja de Ariel Escano, pues, era, digamos, algo obligatorio, y, pues, el tema de Renato Ibarra, y el Tuca Ferretti, pues, señala, primero, este, descartó a Renato Ibarra, dice que con los extremos que tiene, este, él está conforme, mencionó a Armua, mencionó a Rosel, mencionó a Fabián Castillo, mencionó a, incluso al mismo Flavio Santos, entonces, este, pues, parecía que solamente se iba a dar, este, la llegada de un delantero más, que lo mencionaba el Tuca en conferencia, que buscaba que fuera el acompañante de, del Toro Fernández, y, este, pues, bueno, pasa los días, pasan las horas, y el día de ayer surge la información muy temprano, que estaría ya, este, pues, digamos, muy cerca de, de llegar al equipo, y no solo eso, que también Jefferson Intriago ya se habría reportado, incluso ya había entrenado con el equipo el día de ayer, y, este, pues, bueno, una situación sorpresiva, sobre todo lo de Intriago, que mencionábamos aquí, este, que el bueno, tenía la esperanza de, de que pudiera quedarse en el equipo, que incluso el mismo Intriago se lo comentó, que iba a tener una junta, este, sobre su futuro, yo creo que igual a lo de Diego Rolán, esa junta duró un mes, pero, al final de cuentas, este, se dio, se estaría dando, fíjense, yo, yo pedí al Tuca, y se dio, Diego Rolán, lo pidió Samuel desde enero, y parece que puede estar, y, y, este, Ocon, pues, pidió a, a Intriago, y también parece que se va a dar, así que, este, tenemos que sacar y, este, y ahí fue cuando, primero, pues, le, voy a repetir la historia, le pedí una selfie, para, pues, encontrar la manera de acercarme, no tanto porque fuera un, un fanático, pero, este, ya después de la foto, pues, ya le pregunté cómo era su situación, si se iba a quedar o no, este, porque en ese momento estaba el rumor del equipo de Turco, que no recuerdo, y no, creo que no voy a pronunciar bien su nombre, este, y, este, y me dijo eso, que solamente estaba, que iba a tener esa semana, que estamos hablando ya casi un mes, que iba a tener una reunión importante con gente del club, para definir su futuro, porque, pues, en ese momento ni siquiera estaban entrenando con Bravos y tampoco con Tigres, entonces, este, pues, yo creo que, al final, pues, él decidió quedarse aquí, porque, pues, yo, yo creo que no se concretó eso de Turquía, Tigres tampoco lo, lo, pues, lo quiso, que creo que es el, sigue siendo dueño de su carta, la de Tigres, y, pues, yo creo que va, vamos a ver, ¿no?, en qué termina, si va a seguir siendo préstamo, o si va a Bravos a adquirir ya, ya su carta, o a lo mejor Tigres, este, le cedió sus derechos al propio jugador, y ya que él se arregle con quien quiera, veremos en qué termina eso, ojalá y el club lo, lo aclare, ¿no? Así es. Yo no, no sé, pero yo a todos mis conocidos, desde aquella vez que Ocón nos dijo eso, yo a todos les dije, entrego, se va a quedar, se desconfíen, una buena fuente me lo acaba de confirmar. Y esperamos que así sea, porque todavía no, todavía no es oficial, pero, pero sí, pues, todo parece indicar que, que ambos jugadores, pues, van a estar con Bravos. Así es, este, pues, ¿qué les parece? Si, si vemos, pues, justamente lo que declaró de Ricardo Ferretti el día de ayer, cuando le preguntan esta situación, si quieres en lo que, este, nos ayudas, mi que Ocón, a. Sí. Vemos aquí los comentarios de la, de la gente, este, en lo que está listo, el buen William Portillo ya se reporta, nos manda saludos con un hola, este, Brian Cárdenas, arriba las chivas, es todo, un chiva hermano. Eh, saludos. Eh, William Portillo, William Portillo, perdón, nos pregunta como, como todos los, todas las semanas, ¿qué pasó con Diego Rolán y Jefferson Lintriago? Ahí vamos a estarlo, ahí vamos a escuchar el tuca, mi querido William, para que escuches cómo está la situación. Eh, Christian Cardona, les faltó Galván, sobre el partido ante Chivas, sí, yo creo, yo pensé que iban estar en el segundo tiempo, me, me llamó la atención que no, que no lo utilizara, porque, pues, yo creo que no lo había hecho del, del todo mal, aunque sí, este, pues, yo creo a lo mejor el tuca no le gusta eso que, que no es tan consistente, ¿no? Que no es tan regular los, los 90 minutos, te da a lo mejor un chispazo o dos, pero bueno, esperemos y, y pueda seguir dando minutos, porque, pues, es un jugador que le puede aportar mucho al equipo. Y Pablo Ricardo, Aymar de la Cruz, ya llegó Diego Rolán a Juárez. Ah, ahorita vamos adelante, vamos a comentar la, la situación, cómo está tanto lo de Diego Rolán, como lo de Jefferson Intriago, así que, este. Pablo Aymar, como el argentino. El payasito Aymar. Ahí está. Entonces, vamos a escuchar a, a Ricardo el Tucaferrete para ver qué, qué dice acerca de Diego Rolán y Jefferson Intriago. Ahí se me va a decir que no, se está oyendo, ¿verdad? Sí, no se escucha. No se escucha. Ahí va. Vamos a, a solucionar la situación, pero bueno. Este, el día de ayer, pues, hubo conferencia de prensa con Ricardo Ferretti, como, pues, parece ya va a ser costumbre, todos los lunes, después de los, de los partidos, en donde, pues, obviamente, la pregunta más esperada era esa, ¿no? De lo que ya se estaba rumorando, incluso ahí surgieron unas fotos de, que se veía a Jefferson Intriago. Una de ellas, este, te mencionaba que era Diego Rolán, pero no, ¿eh? Era, era el mismo Jefferson Intriago, este, que, que incluso ya se vio, no sé si, si se percataron, unas fotos que sube Braavos, el día lunes, justamente una foto donde sale Joaquín Esquivel, y en el fondo sale, este, Jefferson Intriago. Entonces, lo que te hace pensar. Que la borró, ¿eh? La, la borraron. Sí, y, la volvieron a subir, pero ahora recortada. Ah, entonces, bueno, pero ya era tarde, ya nos percatamos. Entonces, este, sí le preguntaron esta situación de, de Jefferson Intriago y Diego Rolán, entonces, este, ahí para ver si, si lo podemos escuchar, si no, pues bueno, este, pues básicamente que, sí, no hay problema, entonces, este, pues básicamente explica, en, en términos generales, en resumen, administrativamente está todo encaminado, pero, pues, no se quiere, este, adelantar, Ricardo Ferretti, pero, pues, parece, repito, parece que ya está casi todo hecho para que incluso en las próximas horas se dé ya, este, el anuncio oficial por parte de, de estos dos jugadores, tanto de Jefferson Intriago como de Diego Rolán, porque, este, en el transcurso de, de esta tarde noche, eh, una exclusiva de, del buen Armando, ahí en, en zona brava, señaló, o bueno, compartió que, este, Diego Rolán ya estaría haciendo, o bueno, ya habría realizado incluso los, los exámenes médicos con bravos, entonces, este, pues, parece que ya, este, solo faltaría, pues, el anuncio oficial, que ya estaría todo acordado, repito, todavía falta el, el pronunciamiento oficial por parte del club, pero, parece, parece que, este, pues, ahora sí será en definitiva que, tanto Jefferson Intriago como Diego Rolán, estarían regresando al equipo, Rolán, después de un año de, de una, toda una novela, y Jefferson Intriago, pues, bueno, después de, de un verano, que, pues, no se sabía si iba a regresar a Tigres, si iba a partir al fútbol europeo, pero parece que finalmente, este, ambos jugadores, este, se estarían integrando ya al equipo, y repito, incluso en las próximas horas se habla que se estaría ya dando la, la confirmación oficial, hay que esperar, si no, pues, seguramente en los próximos días, esperemos, y ya, haya noticias en cuanto al futuro de, de estos dos jugadores, así que. Parece que que ya. Ya, ok, entonces. Sí, vamos a ver, sí. Aquí yo con. Ahí va. La situación de ciertos jugadores no está al cien por ciento definida, entonces, no me gusta estar hablando, porque luego uno dice que sí, y cuando no se resuelven las cosas, entonces quedamos mal. O sea, de estos jugadores que están mencionando, las cosas van en un plan administrativamente favorable para que ellos puedan pertenecer a la institución, pero todavía no está al cien. Entonces, yo prefiero aguantarme un poquito y no dar, por hecho, el cien por ciento. O sea, la experiencia que tengo, yo espero primero a que tenga el cien por ciento de realidad para poder comentar algo con ustedes. Bueno, pues ahí está. Tal claro, tal claro como es, este, es algo de las cosas buenas que que tiene el Tuca, no tiene ningún inconveniente en este dar, decir las cosas como son y tal cual las cosas así estaban al, por lo menos hasta ese momento. Todo iba, todo va bien, en resumen lo que declaró el Tuca, todo va bien, administrativamente bien, pero pues hay que esperar porque, este, hay algunos asuntos y repito, este, el buen Armando ahí en, con Zona Brava, publicaban en la en su página, esta noche, o en esta tarde noche, que Diego Roland ya, incluso ya habría realizado los exámenes médicos con Bravos, este, Intriago, pues bueno, ya incluso ya entrenó con el equipo, así que este, pues prácticamente esperar, si en las próximas horas hay un anuncio oficial, o algo parecido, pero pues, este, parece que ahora sí ya, la novela estaría llegando a, a su último capítulo, para los que no la vieron, ahí va a estar en, en Netflix o en Amazon, para que no, no se pierdan todo lo que ocurrió en último año. Bravos TV. Bravos TV, este, ya viendo las incorporaciones, ¿qué te pareció, Consi? También ahora nos ayudas, por favor, en compartir cómo quedaría ya el equipo, con las, eh, incorporaciones, o no sé si llamarlo, la reintegración, de Jefferson Intriago, y de Diego Roland Mientras, aquí vamos viendo los comentarios, que van surgiendo, Jesús Nava, no sé, este, si puso algo, pero bueno, le mandamos un saludo, ahí no se puede ver, eh, Eric Uribe, Martín, cuando hablamos de Bravos, así nos vemos, bueno, le mandas un buen saludo al buen Eric, este, eh, Fernando Reyes nos manda saludos, para cuando Roland también, este, pues bueno, ya lo mencionábamos, mi buen Fernando, gracias por deportarte aquí, que, este, pues parece que ya, ya está aquí en Ciudad Juárez, y habría realizado los exámenes médicos, de acuerdo a la información, repito, que, que compartió el buen Armando en, en zona brava, y, este, pues parece que, solo falta esperar, esperar a que se dé la anuncia oficial, tanto de, de Jefferson Intriago, como de, eh, Diego Roland, pues bueno, vamos a ver, cómo quedaría entonces el equipo, con estas dos, este, incorporaciones, la de Intriago y Roland, eh, Hugo González en la portería, y Felipe Rodríguez, ahí, pues ya no sabemos, no habría cambios, lo sabemos, eh, en la lateral por derecha, pues, Paul Aguilar, que repito, para mí, yo creo que va a ser el, el titular, nada más a la espera de que, este, pues se encuentre, se, se encuentre en buen tono físico. Se le está comando todo para ser titular. Sí, y por lo que hemos visto del, del Tuca, pues yo creo ni el Jimmy Gómez, ni Madueña lo han, lo han convencido de, del todo, este, porque bueno, Madueña salió en el, salió del, en el segundo tiempo. Ajá. Este, este, en la, en la central, ahí va a estar buena la, la pelea, porque pues yo creo que hay que ver si, si sigue con la línea de cinco o cambia la línea de cuatro, eh, yo creo que Manríquez, José Manríquez lo ha hecho bien, ha cumplido, este, Velázquez, pues yo creo que también se ha visto bien, hay que verlo, Paul García, cuánto tiempo va a estar fuera, eh, ya va a estar disponible Adrián Mora, hay que ver si, si lo, si lo utilizará, este, Ricardo Ferretti, por izquierda, pues está Maxi Olivera, que hay que ver también si lo utiliza, si lo usa como, como stopper, como central, o como lateral izquierdo, Acosta, que yo creo que, pues se ha ganado la, la titularidad, que en estos dos partidos ha, ha respondido muy bien, y pues lo interesante ya viene de ahora de, de medio campo hacia adelante, ¿por qué? Porque, pues bueno, ya viene, ya está incorporado Joaquín Esquivel, después de su participación en los Juegos Olímpicos, donde tuvo, obtuvo la, la medalla de bronce, eh, allá en Japón, y yo creo que ahí no lo va a mover nadie de, 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 de esa, de esa, eh, zona, y ahora lo interesante va a ser porque venía utilizando al Caco García, que se supone que al Caco García lo iba a utilizar como en segundo contención, justamente porque Jefferson Santiago, pues ya no iba a estar en el equipo, pero ahora como parece que ya va a estar en triago, pues. Y regresa Esquivel. Ajá, suponemos que regresaría esa contención que, sabemos, le ha dado muchos frutos a Bravos, Esquivel, en triago, eh, y arriba, pues no sé si utilizar al Caco García, eh, como un volante por izquierda, que, pues no desconoce la posición, venía jugando ahí en Racing, no, este con el Lobo en gimnasia, perdón, en gimnasia este, por derecha pues no sé si se va a utilizar a Fabián Castillo que también no desconoce esa posición y adelante, pues el Toro Fernández que vendría siendo el reemplazante natural o el recambio natural de Darío Lescano y su acompañante que ya lo mencionó el Tuca Ferretti el día sábado que buscaría pues vaya ser esa segunda punta que acompañe y le haga, digamos, hurta de balones al Toro Fernández y por supuesto también apoye en la cuota goleadora pues Diego Rolán, porque hay que recordar que el Tuca Ferretti siempre ha jugado con dos delanteros en su etapa en Tigres, pues recordaremos siempre fue Guiñac y alguien más estuvo acompañado de Edu Vargas de Ener Valencia en su última en su última temporada junto con el Coco Liso González y bueno, le gusta jugar con dos delanteros el Diente López aunque no lo utilizó mucho pero de repente lo usaba ahí entonces eso te hace pensar que va a jugar con dos puntas lo que cambiará la formación así que más o menos así lo sería ahora ya con estas dos llegadas tanto la de Intriago como la de Diego Rolán el equipo ¿qué les parece? ¿les gusta? ¿qué le moverían? ¿a quién moverían de posición? ¿cómo ven ya el equipo? a la espera del anuncio oficial de Diego Rolán y Jefferson de Intriago pues yo creo que en medio del campo pues se reforzaría aún más porque yo creo que con Esquivel era suficiente pero pues si tienes Intriago pues mucho mejor también pues hay que cuestionar un poco a Andrés Siniestra yo creo que todos esperábamos un poco más de él y Wally pues aún tiene mucho tiempo para reivindicarse y como quien dice callarnos la boca pero yo sí pondría un poquito ahí en la tablita Iniestra que pues llegaba con buen cartel que llegaba de hacer buenos tornos con Pumas pero bueno al parecer se irá a la banca él y por fin Esquivel será quien toma ese lugar y también creo que esto beneficia un poco al Caco García porque mencionabas tú Joel y tú también Samuel en programas anteriores que se preocupaba un poco por defender por el bajo desempeño o rendimiento que nos mostraba Iniestra entonces tú ya puedes dejar un poco más libre al Caco García en ofensiva para que te genere el fútbol que habíamos te dado en el torno anterior y este en la zona defensiva pues yo creo que me gustó la línea de 5 que utilicé en estos dos partidos pero ya este con Intrao y con Esquivel en el en el medio campo creo que va a ser complicado que se vea la línea de 5 y ya veremos por qué defensores en la central se decide el Tuca porque pues Paul García le dio el gafete capitana incluso pero pues ahorita está lesionado Adrián Mora llega a este equipo que yo creo que fue cumplidor en los Juegos Olímpicos con México y ahora mencionamos también que Manriquez no lució tan mal en esos partidos que tuvo contra Atras y contra Chivas entonces todo indica que Maxi Libera regresaría a la banda por izquierda a pesar de que Alberto Acosta lo venía haciendo bien a ver si nos sorprende y cuando juegue con línea de 4 a ver si no tira a Maxi Libera por izquierda o deja a Acosta y tira por derecha a Maxi o a Acosta en ambos carrilos en lo que Pablo Aguilar toma ritmo y en lo que el Jimmy Gómez se recupera ¿no? Sí totalmente de acuerdo que hasta cierto punto también es bueno ¿no? que tengas esa duda para bien en el caso de la lateral izquierda de no saber a quién poner por el nivel que han mostrado en los recientes partidos tanto Olivera como como Acosta creo que eso le beneficia al club es bueno que tenga opciones pero sí yo también concuerdo que la línea de 4 va a jugar con línea de 4 porque Intrigo y Esquivel te dan un equilibrio este muy muy importante entonces no creo que juegue con línea de 5 aunque como ya lo mencionaba fue él también hace unos momentos pues el Tuker no está casado con ninguna alineación ¿no? entonces tal vez con equipos como América como León con Cruz Azul ahí podamos ver la línea de 5 pero cuando se juegue de local pues probablemente salga con línea de 4 pero pues no lo sé no sé bien y también no me convence Paul García a mí creo que Manrique lo ha hecho bien y pues también no sabemos cuánto tiempo va a tomar la lesión cuánto se va a tomar para recuperarse entonces creo que en ese tiempo le pueden ganar el camino por el puesto en la central porque Mora también lo hizo muy bien en los olímpicos aunque entró varios partidos nada más de leñador pero pero lo hizo bien sí este yo creo a ver si si Intriago se va a quedar en Bravos yo creo es porque el Tuca lo pidió ¿no? no creo que este haya regresado en vano por así decirlo porque por ejemplo en el caso de Leo Fernández sabemos no lo utilizó pues casi nunca el Tuca pero por lo mismo porque él no lo pidió lo trajo el presidente Rodríguez el ingeniero Rodríguez entonces este ahora perdón Ricardo Ferretti es el que está tomando todas las decisiones en cuanto a bajas y en cuanto a llegadas entonces este si no sé si lo de Jefferson Intriago haya sido algo de que pues siempre le gustó al Tuca y Tigres pues a lo mejor busca acomodarlo buscar algo de dinero en otra parte y vio que no se puede arreglar pues bueno finalmente ahí a lo mejor llegó un arreglo Miguel Ángel Garza con la directiva de Tigres o o bueno a lo mejor en estos partidos Ricardo Ferretti se dio cuenta que necesitaba un volante mixto de las características de lo que te aporta Jefferson Intriago y pues se dio cuenta que pues sí le podía le podía servir ¿no? este no me imagino no sé cómo ver ustedes que si se va a quedar pues no juegue yo creo que si se va a quedar ser para titular sí pues ya lo mencionábamos lo de Iniestra ¿no? yo creo que tampoco ha convencido del todo al Tuca sí que lo de Iniestra pues sabemos que no convenció el Tuca ni la afición porque sí se ha visto un poco flojo sí lo de Iniestra pues bueno sabemos porque no había pues otras opciones ¿no? y lo del Caco y que al Caco le cuesta ¿no? le cuesta un poco estar estar sí estar regresando a recuperar el balón cuando sus condiciones pues son un poco más ofensivas ya que a mí me gusta este por lo que leímos el torneo pasado su posición más en el centro que por las bandas porque ya no es un jugador tan rápido pero como por ejemplo una segunda punta digamos detrás del delantero ahí yo creo que sería la mejor posición en estos momentos para el Caco porque como en segunda condición sí este tiene que hacer labores más de sacrificio tiene que bajar mucho este entonces por ahí no se ve no se ha visto tan lúcido y justamente en este partido ante Chivas este pues yo creo que no lo hizo mal pero la defensiva porque recuperó muchos balones este estuvo ahí presionando constantemente pero ya en la hora de crear juego pues sí ya se veía un poco más este pues digamos le costaba un poco más ¿no? entonces este por ahí yo a lo mejor lo que requiere el Tuca pues lo cumple perfectamente en Triago ¿no? que te este de salida que te cubra este todos los sectores de la media cancha y tenga este idea para para crear y sabemos que en Triago este es un tipo ¿cómo podría decirlo? este a lo en gol lo canté ¿no? o sea no no se tiene fondo físico para todo el partido lo podemos ver como volante por derecha incluso lo vimos con Gabriel Caballero este como lateral en aquel partido ante Pumas o sea el fue el folle físico que tiene en Triago yo creo que es algo de lo más rescatable que tiene y lo esquivel pues la ubicación ¿no? este la dinámica que le va a implementar el equipo ya con su llegada a diferencia de lo que le daba el lobo Iniestra este obviamente el equipo se ve mucho más lúcido ahí en el medio sector y pues quiero decir lo de lo de Diego Rolano ¿no? que hay que ver en qué versión vendría tanto física como futbolísticamente tengo entendido que este con el Depor la temporada anterior no le fue mal creo que sí marcó bastantes goles aunque bueno pues era la la tercera división ¿no? no es como que un parámetro tan tan bueno y y le costó en en Egipto con el Piramidis este pero bueno sabemos de que pues realmente en toda la carrera Diego Rolano ha sido así chispazos y donde realmente ha mostrado su mejor versión creo yo es aquí en Braavos entonces por eso la ilusión de pues de todos los aficionados ¿no? que que esperan pues ya con ansias ver el anuncio oficial o de nueva cuenta a a Diego Rolano con la indumentaria de Braavos así que este pues repito habrá que esperar parece que ya es cuestión de horas estaremos al pendiente si el día de mañana surge alguna información al al respecto sobre tanto lo de Intriago como lo de lo de Diego Rolano pero pues bueno ya el Tuca mencionaba está todo encaminado para que se concrete el regreso de estos dos jugadores que sin duda pues son muy queridos ¿no? que se dio el regreso de justamente Maxi Olivera Intriago que se quedó y el regreso de de Diego Rolano que ahora que ahora yo les pregunto ¿cuál debería ser la exigencia para Diego Rolano por toda esta novela que que se ha generado porque pues está con que sí y con que no entonces no parece que incluso va a ser si se llega a dar incluso va a ser el jugador que que mejor gana en Braavos que va a subir que sería una de las condiciones que habría puesto Diego Rolano que sí mucho amor a Braavos según él pero sí habría pedido una buena cantidad para para quedarse aquí en el equipo sí porque si quisiera llegar a que este yo mencionaba que pues la exigencia ya está por la gran ilusión que ha generado en la afición ¿no? este este regreso y este y no quiero este generar polémica pero no hay que olvidarnos del penal que falló entonces yo creo que nos acordamos Rolano yo creo que pues a lo mejor no se le va a exigir mucho pero este si no juega bien o si llega en un mal estado o si no se le dan las cosas al menos la desilusión va a estar ahí la de los aficionados porque tienen y sobre todo ahora ¿no? que que pues el equipo necesita gente en ofensiva que va a llegar prácticamente como un bombero a apagar el fuego en ofensiva este porque pues no no hay más y justo a eso también iba a comentar que adelante pues yo creo que se va a sufrir un poquito a lo largo del torneo porque si te vas de inicio con el Toro Fernández y con Diego Rolán en un partido en el que te está costando generar al frente y que vas perdiendo el partido y que al menos quieres empatar en la recta final si volteas a la banca pues nada más vamos a tener a José López y a Martín Galván y no es por menospreciarlos pero creo que no te ofrecen alguna garantía o alguna ilusión de que van a entrar y van a hacer cosas diferentes a las que te ofrecen el Toro y Diego Rolán entonces yo creo que en ofensiva le va a costar un poco a Bravos luego del torneo por eso mencionábamos que lo ideal sería reforzarse con dos elementos en ofensiva un un elemento aparte del que ya se mencionaba que era Diego Rolán pero pues bueno al final parece que solamente va a ser él y esto pues creo que nos 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 orilla a pedir a que Delirio Escano se regrese y lo antes posible se recupere lo antes posible perdón porque no solamente son con los centros delanteros también en las bandas quitando a Castillo y a y a Matías García pues también no tienes mucho porque las oportunidades que se le han dado a Blas Armoa pues también realmente no es como que haya hecho demasiado Sí yo creo que la banca de Bravos pues al menos en nombres creo que pues o sea son buenos nombres pero ya cuando analizas su rendimiento creo que sí va a sufrir Bravos en cuanto a cambios a lo largo de todo el torneo así es que sí se queda la plantilla Sí parece que ya así quedaría finalmente la plantilla repito a la espera de la confirmación oficial de Intriago y Rolán las plazas de extranjero ya estarían cubiertas recordar que la de Darío Lescano pues será la que tomará lugar Diego Rolán y la que quedaba vacante pues lo utilizará Jefferson de Intriago entonces Darío Lescano ya lo descartamos para este torneo seguramente estará para inicios del otro dependiendo de su evolución porque afortunadamente dentro de lo malo pues no serán ocho meses que aquí lo habíamos mencionado la semana anterior que incluso podrían ser de seis a ocho y no va a ser menor tiempo va a ser de entre cuatro y seis entonces lo que podría este decir que si se dan las formas y los tiempos podría estar incluso para la pretemporada en diciembre Darío Lescano entonces esperemos y y se dé así si no pues bueno sí lo que sí este obviamente las exigencias para Diego Rolán si es que llega pues tienen que ser este pues de muchas ¿no? porque la afición espera mucho de él sabe lo que le puede dar el equipo este repito incluso si se llega a dar su llegada se habla de que sería el mejor pagado del equipo entonces eso te habla de la exigencia incluso ojo porque nadie tiene el nueve ahorita entonces a lo mejor y él lo toma el número de carrijo entonces todavía este mayor responsabilidad y un ladrillo más al peso ándale entonces este sí en cuanto llegue hay que ver repito cómo vendría físicamente y futbolísticamente pero la exigencia tiene que estar para para Diego Rolán en ser ese jugador que pues que ya lo conocemos ¿no? que lo conocimos aquí con su mejor versión ese jugador que no solo pues te aportaba goles ¿no? que yo creo que no solo hay que pedirle goles sino lo de Diego Rolán lo que aportaba era este generación de juego este movilidad ser ese mejor acompañante para en este caso que será el Toro Fernández que a mi parecer ya nos demostró que es certero al marco este tuvo dos jugadas y marcó dos goles entonces este eso te habla de este mientras a él lo surtan de balones se puede este confiar en él para ser el killer del equipo así que si yo creo que este pues la ilusión de toda la afición era la el regreso de esa pareja de Lescano y Rolán pero yo creo que Diego Rolán puede complementarse aún mejor con el Toro Fernández que con Lescano precisamente por eso que acabas de mencionar por las características de ambos jugadores uno que te puede jugar como media punta como generador como un poste incluso y otro que mientras le llenes de balones en el área en el punto penal te las va a rematar y y te puede este dar ese último pase a la red como dicen para con que te la jugas entonces yo creo que este pueden generar una muy buena dupla el Toro y Rolán por sus características así es y ambos hasta uruguayos agarra charrúa estar ahí al frente se faltan a poco entonces este para para que se entiendan mejor ahí con los mates eh sí y es que este mira tú decías que el equipo no se iba a ver tan ¿cómo podría decirlo? tan ofensivamente poderoso ¿no? más o menos estabas queriendo decir pero ves esta alineación y la enseñas en mayo no te la crees la verdad o sea dices o sea ¿de dónde vamos a sacar a Hugo González? ¿de dónde vamos a sacar el regreso de Max Olivera? ¿de dónde vamos a tener contra la Paula Aguilar? ¿de dónde vamos a tener a Fabián Castillo? ¿de dónde vamos a tener a Diego Rolán? ¿y dónde vamos a tener a Tuca Ferretti? entonces este nosotros estamos muy preocupados por por la situación financiera del equipo sí o sea yo creo que con lo que se hizo este verano o sea fue una reestructuración pero importante hay que darle este el reconocimiento tanto a Ricardo Ferretti como a Miguel Ángel Garza por lo que han hecho porque la verdad el panorama era gris era oscuro y lo que lo habían mencionado este nosotros esperábamos por el pago de la multa de 50 millones pues que en primera instancia pues se quedara Poncho Sosa y agarrar este jugadores de de expansión o jugadores libres que quedaran gratis y de lo que pudiera y no o sea la inversión que se ha hecho fuerte en traer jugadores importantes en traer a Ricardo Ferretti en traer a Miguel Ángel Garza hay que reconocerle también que por lo menos en el papel ya en la cancha habrá que ver qué es lo que pasa pero al menos en el papel darle el reconocimiento en este caso tanto a Alejandro de la Vega y posteriormente a Miguel Ángel Garza y a Ricardo Ferretti en que han armado el mejor equipo posible para este torneo para el primer torneo de Tuca al frente de Braus que ojo no quiero hacer polémica no voy a hacer polémica ni nada solo solo este que el único punto malo si podríamos decirlo así es la planeación que tienes plantel completo esta jornada 6 que lo mejor para el club hubiera sido tener este plantel al inicio del torneo pero ojo no es hacer polémicas no si es que si y es algo que se esperaba con Ferretti que a lo mejor ya podíamos tener el plantel completo bueno se podía tener el plantel completo ya desde un inicio pero bueno lo positivo es que ya a lo mejor podrías tenerlo ya para la jornada 5 o 6 como tú dices bien justamente para la para la seguiría de partidos que se vienen que van a ser muy duros y que ya hay más o menos pues ya tendrías a tu plantel completo ya a lo mejor incorporado un Paul Aguilar este hay que ver si Paul García pues este le sigue dando la titularidad o no el Tuca si ya están disponibles este Intriago y Rolán pero bueno este yo creo que este equipo si se llega en rachar para la parte importante del torneo que es la recta final se puede meter ahí este a pelear por el repechaje entre los primeros 8 bueno hasta el lugar 8 yo creo que le puedo alcanzar si si al menos tener la localía si se llega en rachar ajá si se llega en rachar y vemos la mejor versión de cada uno de los que están ahí la mejor versión de Esquivel de Intriago de Castillo que ya lo hemos visto del Caco que ya nos demostró que si puede tener ser ese jugador importante y arriba pues lo del Toro Fernández y Diego Rolán es lo bueno es lo bueno del torneo que te permite tirar y cerrar con 5 partidos buenos y meterte entre los 12 ahora 12 que el cierre pues no no es tan no es tan difícil el único difícil sería Tigres allá en la última jornada en el Volcán pero los demás después de la fecha de 10 a la 16 ahí puedes agarrar perfectamente la racha y pues colocarte ahí colarte en puestos de repechaje y lo más importante pues salir de la de la zona de multas que pues ya para para entrar en la recta final pues ya este pues ya tocamos el tema de cómo quedaría la plantilla repito hay que esperar se dice que ya Diego Rolán incluso ya habría realizado los exámenes médicos que Intriago pues ya vimos que ya entrenó con el equipo entonces solo faltaría el comunicado oficial entonces estaremos ahí ¿Creen que anuncien a Intriago como incorporación o como les decía pues nunca se fue en realidad oficialmente nunca se fue pues no sé pues sí es que con Braavos no no se sabe pero yo que ni lo van a anunciar no de repente va a aparecer convocado ¿verdad? nada más pues sí este porque ¿qué otro? bueno a Maxi Oliveira tampoco le dieron las gracias ¿eh? no nunca le dieron su salida a Rolán creo que tampoco tampoco o sea que tampoco se ve entonces a lo mejor sí pero sí es cierto sería un caso curioso este lo de Intriago porque tampoco si no anunciaron la baja ofición entonces pues bueno habrá que ver pero pues ya está como a Bruno Romo también creo que él tampoco el de no habrá un de Romo sí él sí a Romo a Rabuñal a Brian Rubio sí pero los únicos que no fueron fueron al a Maxi Oliveira y a Rolán son los únicos que no pero bueno habrá habrá que esperar pero pues ya incluso si no quieren anunciarlos pues está bien pero que ya estén ahí integrados que estén registrados ya en la liga ya con eso nos vamos bien servidos si no les pedimos presentación tipo Messi o este o algo ya con con verlos en el equipo pues bueno este repito hay que esperar a ver que que surgen las próximas horas con respecto al futuro de Jefferson Intrigo Diego Rolán perdón que reitero parece que ya está pues prácticamente hecho pero que como dijo el TUC hay que ser cautelosos porque como decía el dicho siempre se me olvida del plato a la boca se queda la salva ¿verdad? ¿es así? así es ahí está pues bueno ya esperar así es ya solamente queda eso esperar ahora sí este ya para este en la recta final del programa vamos a platicar este del partido ante Cholos ya nada más vamos a repasar algunos comentarios porque se nos estuvieron pasando aquí Fernando Reyes yo pienso que seguirá jugando con línea de 5 pues habrá que esperar ya con con todos estos jugadores cómo se adapta Ricardo Ferretti Pol García Pol García para mí no juega bien dice Fernando Reyes el nuevo Mendieta va a ser el pobre Pol García nadie lo va a querer ni nada para ¿cuándo va a estar Pol Aguilar? pues yo creo que a lo mejor va a estar un mes digamos en pretemporada lleva ¿qué? tres semanas ¿no? integrado el equipo entonces a lo mejor una semana más que sería esta y posiblemente ya para el siguiente podamos verlo por lo menos en la convocatoria del equipo Fernando Reyes nos menciona para mí Martín Garbán está jugando bien sí para nosotros también pero para el toca no que es lo que importa este William Portillo yo diría que van a ir por un delantero mexicano y Rolani en triángos son las dos plazas de extranjeros que coparán y tienen que ir por un delantero mexicano pues que el problema es a quién es que ahí por ejemplo te hubieras quedado con Brian Rubio hubiera sido una buena alternativa pero pues bueno ya te deshaciste de Marco Fabián con un salario ahora imagínate el de Oribe o Giovanni o Giovanni pues no descartemos en el fútbol ya no descarto nada ya cualquier cosa y con eso que queda queda un mes de para que se cierren los de rato va a comer con el Tuca y a la a la ¿cómo se llama? Fernando Reyes eso eso no piensa Armando de no se puede completar con el Toro pues bueno este el Tuca así lo ha mencionado que él está buscando el refuerzo para acompañar al Toro y pues yo creo que va a ser Diego Rolani pues es el que va que va a llegar así hace falta un delantero otro delantero de México pues sí el problema es que no hay no hay delanteros mexicanos disponibles en estos momentos Ronaldo Cisneros pero ya tuvo participación en rapatío entonces ya no tiene que haber jugado ni siquiera en liga de expansión para para utilizarse pero pues como ya tuvo minutos pero sí se me parece se me hacía una buena opción este Ronaldo Cisneros y también Fernando Reyes nos comenta paso a paso hasta que yo ve el anuncio de Entriago y Rolani ahora sí podríamos sonar soñar a entrar a una liguilla pues sí este repito no estamos dando ya la el anuncio oficial estamos diciendo ya las cosas que han pasado incluso comentamos aquí lo de este Ricardo Ferretti en conferencia que todo iba muy bien encaminado pero pues que no sé qué adelantar que faltaban algunas cositas y repito ya en las próximas horas o días pues se tendría que dar ya el anuncio oficial si es que todo salió bien tanto de Jefferson Entriago como de Diego Rolani pues bueno vamos a platicar ya de forma breve del partido que espera el partido ante Cholos como local un partido importante porque este pues es rival directo para el tema de las multas de la porcentual como ven este partido este creen que ya se vaya a echar mano de los de los olímpicos de Esquivel y Mora como ven este partido ante Tijuana que también viene sin ganar y viene de de capa caída ya desde hace un buen rato pues sí yo creo que es el escenario ideal para que Bravos consiga su primera victoria que tanto la necesita ya Bravos porque este San Luis se la está despegando porque lleva una muy buena racha Atlas Ni Se Diga y Mazatlán que son los que los punteros de la tabla general sorpresivamente este entonces yo creo que Bravos ya ya le urge y Atlas que ayer ganó sí así es ajá Atlas, Mazatlán y San Luis este están le está yendo muy bien entonces tiene que este ya pues que también ve sí está muy está muy raro así es nuestra nuestra maravillosa liga desde que quedó campeón del Cruz Azul ya no sé qué estoy en qué este mundo estoy viviendo en qué alternativa sí se rompió todo con Cruz Azul entonces pues es el escenario ideal para que ya Bravos gane por lo que mencionabas Joel porque Xolos es un equipo que no ha ganado en este torneo tampoco Bravos pero a diferencia de Bravos pues ya Bravos ya sumó un punto Xolos no Xolos lleva tres derrotas tres derrotas consecutivas y este y parece que la está pasando muy mal y eso creo que tiene que aprovecharlo muy bien Bravos este va a estar en casa y pues qué mejor que que comenzar esta recta de esta seguidilla de partidos este fuertes que que con una victoria ¿no? con con tu público contra Xolos y sí yo creo que ya vamos a ver a Joaquín Esquivel yo yo espero verlo incluso de titular por lo que ya mencionábamos de Iniestra yo creo que él va a ser quien quien reemplace al Lobo en el once titular demora no estoy seguro que sea titular pero pues lo vamos a ver yo creo en la banca y conforme avance el partido pues a lo mejor y y ahí lo lo reemplazan por Manriquez o o ya veremos este si si tiene minutos pero yo creo que al menos Esquivel si va si va de inicio y pues yo creo que Bravos va tiene que ir por todo con la victoria si totalmente de acuerdo es el partido idóneo para que Bravos consiga la victoria no sé si si Esquivel vaya de titular creo que puede entrar de cambio no lo no lo veo de titular por pues apenas viene saliendo de los olímpicos pero si lo veo entrando de cambio y ya para la próxima semana como titular pero ojo a mi si me gustaría que fuera titular porque pues te da un equilibrio en el medio campo pero si es el partido para que Bravos pueda conseguir esos tres puntos yo si creo que va a ganar Ocon no se aventó pero yo si creo que va a ganar creo que consigue sus consigue sus primeros tres puntos nadie se llevaba de cuenta que había esforzado mi pronóstico a ver empata o gana o pierde de una vez Ocon no pues gana tiene que ganar tiene que ganar ok cuando Joel nos pregunta eso ya no quiero decir nada porque nunca latinamos ya tiene que decir lo contrario para perder este si es es un partido importante porque te puede se puede incluso alejar de la de la última zona de la zona de multas en la que en la cual está involucrado Bravos y una semana importante porque hay que recordar que se viene fecha doble dos partidos como local ante Cholos el viernes y ante América el miércoles tres puntos a la bolsa si se suma lo de el viernes pues ya serían seis entonces estaría empezando bien el equipo este y luego vendría Necaxa que también es el otro rival directo entonces imagínate sumar nueve punto la siguiente semana sería fenomenal lástima que nada más yo creo seis se van a poder conseguir es que para los que no sepan acá nuestro querido compañero es ahí la de desde nacimiento desde que era desde que estaba en el huevo mucha información ya este pues bueno sí repito es una semana muy importante y pues bueno tienes dos partidos como local y luego tienes el partido ante Necaxa como visitante pero pues se ve factible también ir a conseguir puntos entonces tiene que ser consciente el equipo que este se tiene que aprovechar esta semana y recuperar el terreno perdido en esas primeras tres fechas y encaminarse a a una buena racha este en el torneo y sobre todo pensando en repito en el tema porcentual que en estos momentos es el objetivo primordial ya de ahí se puede ir pensando conforme vaya avanzando el torneo en colarse al repechaje y por qué no también por qué este por qué no pensar en entrar a a tu primera liguilla pero pues hay que ir paso a paso hay que ver cómo se van dando los los tiempos para este partido hay que verlo de Esquivele y Mora porque mencionaba también el el Tuca que que tenían que adaptarse al horario este me consta de la noche a la mañana ajá nos nos puede ahí este ver si nosotros desdorándonos para los partidos nada más ahora imagínate ellos si yo también creo que van a estar en la convocatoria pero van a estar de cambio si nos fue nuestro Joel ahí está ya ya regresó no parecía que se nos cayó la señal este decía que que para este partido a lo mejor este les costaba un poco el ritmo por el tema del horario hay que ver si ya para el partido anteamérica juegan este yo los veo ya va a contar con con Jonathan Norosco en la portería que pues para ellos ya va a ser de ganancia va a regresar a la culebra Castillo aquí a Juárez que seguramente no va a ser muy bien recibido Fabián Castillo y va a enfrentar a sus ex compañeros este yo veo un partido también donde pues Bravos tiene que salir a ganar está como local está con su gente y tiene que salir a conseguir los tres puntos a como de lugar así que este yo creo que mi pronóstico es que si si digo que ganan seguramente van a perder siempre es así entonces este voy a decir que empatan para no errarle para no decir que ganan y que puedan cosechar los los tres puntos entonces este pues esperemos y sea un buen resultado para el equipo y que sea el comienzo de una buena racha para la serie de partidos que se vienen muy muy complicados para para el equipo de Bravos que por cierto la culebra también es de esos de los que no les anunciaron la salida ¿verdad? ah no tampoco es que te digo si sales mal del equipo no te ni siquiera ni siquiera las gracias te van a dar no pregúntale a mi Poncho Sosa eh si es cierto también o sea pobre Ponchito ni le avisaron que ya estaba el Tuca no estaba preguntando ¿cuándo vamos a empezar la pretemporada? híjole pues como te decimos le aplicaron eso pero bueno este entonces yo voy con empate o con vas con victoria si si quieres decir otro resultado no importa y ya libre no estamos olvidando es que es que si Bravos este veo un poquito mejor a Bravos que a Cholos sobre todo porque lo he mencionado defensivamente el equipo está mejorando y conforme avanzan los partidos yo creo que tiene que seguir mostrando esa mejoría y lo mismo si no si ves que todavía no tienes variantes en ofensiva pues las descolgadas y este los balones parados pues aprovecharlos todavía este aunque yo creo que Bravos tiene que apostar un poquito más ahora ante este rival y en casa a la posición de balón a querer hacer el ritmo de juego que Bravos quiera si quiere esperar a Cholos que lo espere pero con balón este porque también se puede defender con el balón y este aprovechar los aprovechar los errores del rival aprovechar los balones parados y yo creo que esa es la manera en la que Bravos puede puede conseguir la victoria y mientras el la saga la zona defensiva pues se encuentre sólida pues yo creo que eso no va a encontrar ni la manera de cómo de cómo perforar el colegio González hay que ver este si repite la línea de 5 porque hasta el momento lo ha utilizado solamente como visitante entonces como local hay que ver si toma otra postura si regresa la línea de 4 si vemos a Martín Galván acompañando al Toro si vemos a Esquivel a lo mejor acompañando no sé a Iniestra si vemos al Caco y Fabián Castillo por los costados hay que ver hay que ver o al mismo Mora si lo vemos de titular o no habrá que esperar cómo qué es lo que nos presenta el Tuca y de Tijuana pues cuidarse así como tú decías tú de las escuelas que tenga porque tiene jugadores rápidos la Culebra Castillo pues que si bien no es un jugador un jugador perdón este muy técnico o muy este certero pero pues tiene velocidad entonces habrá que tiene que cuidarse de esos bravos de Manotas que también es un jugador certero que no necesita de muchas oportunidades para marcar de Fidel Martínez que yo creo que es el mejor jugador que tiene Cholos de los refuerzos del Titi Martínez y Titi Rodríguez que han venido para Cholos yo creo que son los jugadores más este importantes pero a la defensiva pues sí le cuesta un mundo defender entonces este yo creo que ahí tiene que aprovechar bravos sobre todo en los centrales que no se ha visto muy de fiar este Tijuana en estas primeras jornadas va a ser un partido complicado pero que esperemos si el equipo pueda sacar un buen resultado pensando para la porcentual y que pueda conseguir sus primeros tres puntos del torneo así que este pues bueno ya para para despedirnos platicar ya brevemente también de la femenil que probablemente perdió el día de ayer dos por uno iba ganando marcó su primer gol que pues bueno podemos decir que es la que es la nota positiva una buena noticia y este pero bueno muy muy complicado el panorama para las dirigidas por City González y que el próximo sábado visitarán al equipo de Toluca sí yo creo que este era de los resultados en el que estaban presupuestados al inicio del torneo una derrota con Chivas yo creo que pues es algo lógico o al menos es lo que esperas a lo mejor y no como jugador ¿verdad? pero sí como uno que está afuera sí sí este pero pues por momentos pues parecía ¿no? que te puedas llevar la victoria también creo que deja un mal sabor de boca igual que el partido del equipo varonil porque pues te vas a al medio tiempo con la ventaja este pero pues lamentablemente pues yo creo que el partido es el reflejo de lo que tiene un equipo y lo que no tiene el otro un equipo tiene una delantera enchufada como es Leches Cervantes incluso en el partido pasado con Elisa González pues son jugadoras que en cualquier momento se pueden marcar diferencia y pues creo que lo hacen valer y este o al menos lo hacen ver en el campo y en cualquier momento aprovechan este cualquier error defensivo del equipo rival y te y te meten el gol como el primero que yo creo que es un error de la defensa central no rechazar correctamente el balón le cae a Licha y pues ella no te va a perdonar adentro del área y este pero pues sí yo creo que al fin de cuentas pues Shiba saca la victoria por la calidad individual que tiene y pues obviamente pues porque este creo que también tienen un buen sistema de juego y pues a Brava yo creo que hay que recriminarle pues eso de la defensa que si bien es cierto tiene ya fija la saga pues eso no ya vemos que no te garantiza que que se pueda defender bien que por algo pues estos equipos están en en los primeros lugares como Bala Jara Tigres Monterrey que cuentan con jugadoras que que con una jugada te resuelven el partido así es entonces este pues bueno decíamos que tenía un inicio muy complicado el equipo de las Bravas tres con tres candidatos al título como es Rayadas como es Chivas como es Atlas y Cruz Azul que pues bueno viene levantando ahora hay que ver con un equipo que pues posiblemente está en tu línea por así decirlo de esos que buscan acercarse a las primeras posiciones Toluca que viene de ganarle a la América en el Azteca lo que te iba a decir no creas porque Toluca pues no no lo consideramos como un rival fuerte al principio del torneo pero pues viene de de ganarle la América ajá tiene un muy buen arranque entonces sí va a ser un partido muy complicado el día sábado este a las doce del mediodía creo ahora de Ciudad Juárez aquí el partido para que lo sigan ahí en la transmisión en TUDN para esperar pues y deseando que el equipo femenil tenga un resultado positivo y pues bueno ya estamos llegando lo mismo que antes de terminar lo mismo que habíamos dicho el programa anterior de media cancha para adelante le sigue costando Titi encontrar a sus titulares porque le sigue moviendo le sigue moviendo sí Alejandra Curiel es fija adelante pero alternan Mía Suazua de Karen González Silvia Liserio Celeste Vidal le sigue moviendo le sigue moviendo pero pues bueno este tendrá mucho trabajo Titi para encontrar su su once base este pues ya estamos llegando a la final de al final perdón este de este de este podcast agradecerle a toda la gente que estuvo aquí comentando con nosotros dando su punto de vista compartiendo dándole like y pues de igual forma a mencionarle que que no se preocupe si no puede estar pendiente de nuestra transmisión en vivo este nuestro podcast va a estar ahí este en nuestras plataformas de Spotify YouTube para que no se pierda ningún detalle de todos los temas que vayamos comentando semana tras semana nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Territo Bravo tanto en Facebook Instagram Twitter ya lo mencionábamos YouTube y Spotify para que no se pierdan ningún este ninguna noticia ningún detalle sobre los partidos también los minutos a minutos que ya le estamos dando ahí vuelo para en las coberturas y este pues agradecerles por supuesto todo el apoyo que que nos han dado en este ya en el primer digamos seis meses ya que cumplimos y esperemos y vayamos para más junto con todos ustedes así que este pues muchísimas gracias a todos algo que quieran agregar muchachos antes de despedirnos pues decirles otra vez gracias por acompañarnos y por seguirnos en nuestras redes que nos sigan en todas nuestras redes en YouTube que se suscriban para que puedan ver la repetición y también pues esperemos llevarles el mejor contenido porque también espero que ya este viernes vamos a estar de vuelta en el estadio y este ojalá ya podamos estar el equipo completo si no pues ahí ahí este improvisamos para para volver a traer el César previa en vivo así como lo está haciendo Joel en los partidos de la femenil y sí que nos sigan apoyando muchas gracias y pues este ojalá y les agrade y aquí estaremos con gusto ya la próxima semana perfecto Samuel si pues nada ya lo dijeron ustedes agradecerles a todos por el apoyo que nos han dado esperar que Bravos consiga los primeros tres puntos y que a la femenil también pueda conseguir un buen resultado y pues que como todo como lo espera toda la afición que la novela de Roland ya tenga un buen capítulo y que puedan concretarse pues no sé si final todavía porque queremos que esté aquí un buen rato pero que pues que ya la novela de que si llega si debe eso o no si pues si porque pues ya es lo que toda la afición quiere y lo que el equipo necesita son refuerzos urgentes porque equipos como Mazatlán como San Luis se te están despegando entonces Bravos ya tiene que echar marcha de lo que tiene para no dejar ir más puntos así es bueno ya ya se te despegaron ya tienes que pensar en Ecaxa y en Cholos ahora son tus rivales este directos y que justamente los vas a enfrentar en estas en estas jornadas este sí pues ya nada reiterarles de nueva cuenta todo su agradecimiento y esperemos si la siguiente semana el siguiente el podcast ya decir que Diego Roland y Jefferson y Triago ya son nuevos jugadores de Bravos o bueno son de nueva cuenta jugadores de Bravos esperemos porque ya llevamos como un mes diciendo esperamos y ya esperamos que ya hay que ser pacientes pero este esperemos y ya yo creo que el es el problema del mercado de fichajes que tiene o que se extiende mucho ¿no? es un cuchillo de doble filo es bueno sobre todo el de verano el de invierno pues no es tanto problema muchos jugadores se relajan dicen no tengo un mes para negociar y entre que regatean no dame más quiero más este y yo creo que eso afecta en cuanto al como lo decía Samuel para conformar un plantel a inicio de un torneo pero pues bueno pues sí sí repito este ya ambos jugadores ya habrían este realizado exámenes médicos ya estarían ya están aquí en la ciudad y ya nada más faltaría eso que estén a la disposición del Tuca Ferretti y que el equipo ya esté de por hecho que van a ser parte del plantel por lo menos para este para este torneo así que solo queda eso esperar y y esperar hay que ser pacientes y esperar a ver que surgen las próximas horas repito parece que ya incluso el día de mañana podría anunciarse pero si no es así pues habrá que estar al pendiente de lo que surja en los próximos días así que pues bueno pues nosotros nos despedimos muchísimas gracias a todos y a todos los que estuvieron comentando compartiendo y dándole like recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos para que no se pierdan ningún detalle de los partidos de noticias que vayan transcurriendo durante la semana tanto del fútbol varonil como del fútbol femenil así que pues nos pedimos a nombre de Samuel de León Alfonso Cón y su servidor Joel Cardona les deseamos que pasen muy buena noche y que pasen una excelente semana nos vemos hasta la próxima hasta luego